Fabián, ¿cómo la ves a Evelyn en el bailando? No, no sé, no tengo idea. Pero bueno, fueron muchos años de matrimonio, seguramente conoces los dotes de bailarina de Evelyn. Mirá, por lo que me contaron, tuvo Evelyn una buena semana periodística en el programa de ustedes. Me dicen que se peleó con medio mundo y creo que ahí arrancó en lo que Evelyn sabe. Yo no creo que lo que de Evelyn se busque sea bailar. ¿Es que le conviene pelearse a Evelyn? ¿Qué es lo que más sabe hacer? Su carrera ha sido eso, ¿sí? Así que hasta con eso llegó a donde está. De su modo que era eso y para eso habrá sido convocada. Ella dice que habló con vos y que vos la apoyás mucho, que siguen teniendo diálogo. ¿Conmigo de qué habló? Del bailando, ¿no? Tito Cacela, gran amigo tuyo, padrino de Evelyn, dijo que él se podría haber aprovechado de Evelyn cuando estaba recién separada. Mirá, yo la verdad, ahora que ya pasó el tiempo, yo ya Evelyn divorciada, yo creí que había habido algo con Beto y lo dije en un momento, no me acuerdo dónde. Pero está bien, no me parece mal, tampoco Beto me llamó ni me tiene que pedir permiso. Yo siempre creí que pasó, ahora parece que no. No es que me llama la atención que se difunda que pudo haber pasado. Yo estaba convencido que había pasado por la defensa que hacía él y todos los chicos de bendita de Evelyn. Pero bueno, no sé. Si necesitamos un quinto jurado, ¿podemos contar con vos? No, no me da, no, no tengo para eso. ¿Cómo serías como jurado? No, sería como he sido profesor, sería complicado. Implacable. Porque si no mezclaría lo que es la actividad del concursante fuera del concurso. A mí si hablan mal de mí fuera de otro programa, no me parecería merecedor de que... Yo eso diciendo, te bajo puntos porque hablaste mal de mí en otro programa, no. Yo en ese sentido no. Pero sería implacable. ¿Qué opinas de la pelea Evelyn-Janina-La Torre? ¿Les conviene para el show a las chicas? La planteaste bien la pregunta, porque la pelea Janina-Beto en realidad es una segunda parte de la pelea original que es Evelyn-Janina. Cosa que poca gente se dio cuenta. ¿Vos decís que Beto defiende a Evelyn? Por supuesto. ¿Vos la defendés a Evelyn en ese caso? ¿En qué? En el caso, en el versus Janina-Evelyn. Mirá, yo conozco esa historia desde el principio, desde antes que pasara. Yo le advertí a Evelyn, teníamos pocas semanas divorciados. Cuando ella me cuenta que va a hacer un programa con Amalia Granate y con Janina, dije, tenés cuidado, no te pelees porque Janina y Amalia son muy fuertes, son muy, muy, muy sólidas, muy... Para televisivamente hablando, son dos mujeres con todo muy claro. Vos te podés pelear con quien se te canta o con quien se te peleás en televisión, pero vos tenés que saber con quien te peleás en televisión. Y son dos personas de una personalidad muy fuerte, Janina y Amalia. ¿Y Evelyn cómo es? También. ¿Es verdad que vos tuviste mucho que ver en la contratación de Evelyn para Showmatch, para Bailando 2014? Yo. ¿Qué estuviste ahí? Dijiste, vamos Evelyn, vos podés. No. ¿No? ¿Le ayudaste con el contrato? No, no lo conozco el contrato. Creo que Beto, Beto y Mauricio Valesando le ayudaron. No, yo no. Yo no leí, no sé el contrato de Evelyn. 15 cláusulas importantes. La mejor contratada del Bailando sería Evelyn. No te puedo creer, es una gran noticia maravillosa la que me das, te quiero mucho. Es buena noticia. Estás contento, así se queda tranquila. Así es la mañana. Bueno, Fabián. Como José María, ¿no? Que a mí me conviene que a Evelyn le vaya bien económicamente. ¿A vos te conviene? Y sí, a todo Exmario le conviene que a Yox Mujales vaya bien económicamente, siempre. ¿Y a ellos también le conviene que a vos te vaya bien, entonces? Ponele.